Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Previo al juego, Maximiliano Araujo reiteró que los Diablos apuntan alto en la Leeds Cup 2023. Previo al juego de 16 avos de final de la Leeds Cup, el uruguayo Maximiliano Araujo reconoció la calidad de los rivales de la MLS y en particular del Sporting Kansas City, equipo al que los Diablos Rojos enfrentarán este viernes. Pero confío en que si Toluca logra imponer sus fortalezas en el campo, tanto ofensiva como defensivamente, en el Children's Mercy Park podrá seguir en pie dentro de esta competencia. Los equipos de la MLS son muy físicos, con buen trato de balón. Creo que los dos partidos hicimos muy bien en todos los sentidos. En lo físico estuvimos a la altura, con balón creo que fuimos superiores. Mañana va a ser un partido muy físico de ida y vuelta. Va a ser un lindo espectáculo para la gente porque los dos equipos van a proponer y tenemos que manejar el balón como venimos haciéndolo. El que tenga mayor contundencia se va a llevar la fase, comentó. En la fase de grupos, el Sporting Kansas City logró superar a Guadalajara, dejando en claro que será un rival difícil para cualquiera en esta justa deportiva. Da mucho juego por dentro, la verdad muy buenas asociaciones. Creo que tiene muy buenas individualidades y mañana tenemos que estar muy atentos a lo fuerte de ellos que eso, el tocar, el chocarles las paredes. Le hemos hecho muy bien, y ojalá que mañana hagamos un buen partido para pasar de fase y seguir, reiteró Maxi. El charrúa destacó que los diablos han ido mejorando partido a partido y esperan mantener la tendencia, pues apuntan alto en la League Cup. Maxi Araujo habló de la participación de su hermano César Araujo con el Orlando City, que si bien cayó ante el Inter de Miami de Leo Messi, hizo un buen papel y hasta reconoció que habría sido especial enfrentarlo en algún momento de esta League Cup. Jugar contra Messi, Busquets, Jordi, para él y para mí, de este lado, fue un día inolvidable. Y después del poder marcar un gol, fue una noche que no la voy a olvidar. El profe me dio suerte cuando estábamos en la comida, lo disfruté y después, hablando con mi hermano, también estaba muy feliz. Y me encantaría que hubiera pasado, podré enfrentarlo más adelante. Pero bueno, así es el fútbol y el Inter de Miami fue más contundente, comentó. Por otro lado, Ignacio Ambriz espera un juego de alta intensidad ante el Sporting Kansas City, consciente de que la exigencia en el duelo ante el Sporting será alta. El director técnico, Ignacio Ambriz, consideró que los Diablos Rojos tendrán que dejarlo todo en la cancha para superar la fase de 16 avos de final de la League Cup 2023. Y es que las expectativas del equipo son más altas en esta competencia y quieren seguir dando satisfacciones a su afición. En conferencia de prensa, Ambriz habló del escenario que espera. Se presente en el Children's Mercy Park este viernes ante el Sporting Kansas City. Vamos a enfrentar a un muy buen equipo, que si algo tiene es buen trato de pelota. Intenta salir mucho, construido a través de un mediocampo que tiene bastante movilidad y que va a hacer un partido difícil, complicado. La forma de jugar es agradable verlo. Sobresalen algunos jugadores, pero nosotros también tenemos nuestras armas, nuestras formas de jugar, que es también atacar. Ambriz reconoció que la MLS es una liga que ha crecido muchísimo y por eso se ha logrado imponerse a equipos mexicanos en esta primera edición de la League Cup. Por lo que ahora queda una gran responsabilidad a los exponentes de la Liga MX que siguen en pie. Ahora no queda más que cumplir y dar la cara por la Liga MX y a mí, que me corresponde separar a mi equipo para salir a una gran exigencia mañana, tenemos que dejarlo todo. Como siempre he dicho, mañana mis equipos se tienen que morir en la raya, añadió. Respecto a la ilusión de la afición de ver a su equipo seguir haciendo un buen papel y superar al Sporting Kansas City, Nacho Ambriz comentó, es bueno saber que está ilusionada, pero si realmente esa ilusión la queremos hacer valer, más necesitamos mañana que vuelva a ver un equipo que deje todo, que va a luchar por darle muchas satisfacciones. Esperamos mañana esos 90-95 minutos, podamos sacar ese resultado que tanto la afición como nosotros queremos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.